De tanto sin sentido se convoca un gran congreso De filósofos y expertos en aquellas disciplinas Cuyo físico metido es focalizar el seso y ayudar a los inciertos a dejarse de pamplinar ¿Tú tienes pensado grabarte algún disco en estudio o algo de eso? Sí ¿Estás en ello? Sí Yo lo estoy en ello porque de hecho, que es una maravilla del siglo Tengo una oferta discográfica Bueno es un chaval de 24 años que tiene un sello que debe ser el mismo Pero que se lo ocurra muy bien, muy bien Ha sido unos productos preciosos de finalización El sello se llama Lemuria Tiene un catálogo que no se corresponde en absoluto al lado de lo que me gusta a mí Pero al tío le gusta lo que hago yo Y me ha propuesto, y digo pues encantado Eso sí, el presupuesto que tendremos será ridículo Pero bueno, porque esto es alguien que se va a batir el cobre por hacer... Entonces sí, hombre Lo que pasa es que dentro de eso, pues sí Lo que tengo inequívocamente clarísimo es que no voy a grabar en casa las voces Y ya cantando mal no necesito muchas más ayudas Entonces... Eh... Oírse bien con un... Claro, yo además acostumbrado a tener un estudio como Dios manda Que te oyes como te tienes que oír Pues... Al cantar es mucho más fácil y aquí Es muy difícil oírse bien Entonces todo el proceso de voces y... Y bueno, y las mezclas y tal Porque además yo a mi... A mi altura O sea, a pesar de haber producido muchos discos Yo tengo... Mucha intuición pero cada vez menos oreja Digo oreja en lo físico O sea, que sé muy bien lo que busco Pero mi... Mi calibre de sensibilidad Entonces yo para eso tengo buenas referencias Que son... Un técnico de sonido que es Andrés Vázquez Que es un... Un tío fuera de serie Que tiene un... Mucha calidad... O sea, mucho criterio artístico Pero además una... Una orejada privilegiada Entonces ya esas cosas que... Es que tristemente es verdad Si pongo un triángulo es porque sí Que va a sonar el triángulo, ¿no? Porque lo oiga Y entonces... Entonces para mezclar un disco bien Yo no me puedo fiar de... De mí mismo A parte de que es muy deseable tener a alguien Que maneja bien... Que maneja bien todo eso Música Música Hombre... Mi intención está también grabar... Más cosas de verdad... Digo de verdad... De verdad... Quiero decir... No enchufadas... Pero... Pero veremos... A ver hasta dónde da de seguir la... La posible inversión... Claro... Porque... De hecho bueno... A alguno le podría engañar... Bueno... Podría engañar a muchísimos... Es verdad... Pero tampoco está en mi espíritu... Engañar a demasiados... Pero quiero decir que... Pues bueno... Tengo cosas que claro... Me apetece meter... Tengo un fagot... Cosas así... Pues porque... Pues porque me gustan... Y entonces... Enredar... Siempre enredado... Piano... Acústico... Cosas... Pues no sé... Veremos... Pero quiero decir... Cosas en estudio seguro que... Que haremos... Pero eso sí... Pues me voy a llevar mucho trabajo hecho... Porque... Porque no me queda mal remedio... No por... O sea... Yo tengo tendencia... A... A dejar las cosas acabadas... Como... Antes hablábamos... Bueno... Yo soy de los... Que... Escriben la batería... Pues porque me gusta... O sea... Escribo... Hasta el último palo... Lo que pasa es que también... Teniendo un buen batería... Pues mira... Si es que es mucho más fácil darle indicaciones... Y que toque... Pero bueno... No me cuesta... No solo no me cuesta trabajo... Sino que encima... En realidad... Soy propenso... A... Dejar las cosas hechas... Pero... Que duda cabe... Que alguien que... Que toca... Bien... Pues aporta algo... Que yo puedo acabar... Simulando después de muchísimo esfuerzo... Entonces... Pero bueno... Ahí está la cuestión... De la realidad... Y el frango subtótico... Asusta... Hasta las guacas... Se produce un gransismo... Un terror y un terremoto... Que viene a ser lo mismo... Una falla que un error roto... crujiendo la montaña lo de arriba, lo de abajo Siempre hay mucha confusión en este tema con mucha gente que conozco yo y tal y como tú te dedicas a eso también, ¿qué es exactamente un productor? ¿Qué es lo que hace un productor? en un proyecto Pues un productor es el responsable final de un producto pero eso quiere decir que puede hacer nada o todo, he visto productores que lo que hacían era poner el nombre de productor y sentarse a leer el periódico o ni siquiera tener un machaca que es el que va a leer el periódico mientras los demás hacen todo lo que tienen que hacer y entonces él firma y se lleva a un royalty cuantioso antes por lo menos Y ganamos mucha pasta con aquella utilidad un ligero toque basta para saber el estado del melón en su calidad ese tipo de productor siempre era cuantioso luego está pero dentro de esa medida en realidad es una especie de director de orquesta por decirlo así con algo de gerente o sea, es algo que decide más bien cómo enfocar o sea, quiere decir puede ser puede ser tantas cosas o sea, depende de qué ámbito de responsabilidad se atribuya o sea, puede ser desde el que gestiona el presupuesto decide el personal que interviene en el proyecto decide quién lleva a cabo si hay un arreglista o puede ser el que hace todo eso yo como productor normalmente me implico como arreglista siempre porque porque me gusta mucho más eso que producir por ejemplo o sea, quiere decir que el hecho de repetir tomas luego pues claro también puedes verte implicado pues desde la edición por supuesto la mezcla o sea pero en definitiva al final es que eres el responsable del asunto entonces de cuánto te ocupes en la realidad pues depende mucho de tu carácter quiero decir que no es lo mismo da igual porque como ya está muerto pues un Jorge Álvarez que era un productor que fue productor de los primeros discos de Meccano por ejemplo pero también de los primeros de Cry de los primeros pues yo creo de los primeros de Cry Jorge Álvarez era un tío que ya ha visto lo que podía importar de Cry y con Meccano no sé muy bien qué relación tendrían pero pero en realidad era alguien que intervenía en principio poco excepto igual para decir no o sí a esto o lo otro a un Carlos Raya que es el productor de Fito de Meclan todo esto que es un hombre absolutamente activo guitarrista y además buenísimo y tal entonces que yo he trabajado con Carlos en una producción pero me lo imagino pues por el tipo de actividad pues que seguramente hará de todo o sea que el perfil es muy variable en definitiva al final es digamos la responsabilidad y dentro de eso pues es lo mismo que dices en la dirección de una empresa algo así ¿qué hace el director? o o venir aquí a cobrar y tomarse el café y charlar bueno igual son relaciones públicas por ejemplo o bien efectivamente es el que sabe cómo se hace todo esto y si hay una duda se le consulta porque es el que realmente el entendido el espectro es amplísimo me encontré un acelerador de nutrios camuflado en la íntima estructura de un enorme expositor refleto de verdura de marcada procedencia fresca tierna o más madura puesta con mucha incumbrecia de la íntima de la íntima de la íntima Gracias.